El Comité de Fiestas del Terminal Terrestre de Guaranda, la noche del pasado viernes 28 de diciembre, celebró la festividad en honor al Niño Jesús. Varias actividades culturales y religiosas se cumplieron para celebrar su día. El Festival de Danzas Folclóricas, en su segunda edición, fue uno de los actos principales. La participación de distintas danzas folclóricas dio el realce al acto. Grandes, pequeños y la ciudadanía en general, llenos de alegría, disfrutaron de esta festividad, donde, año tras año, los celebran. Grandes, pequeños y la ciudadanía, disfrutaron de esta festividad, Grandes, pequeños y la ciudadanía, disfrutaron de esta festividad, donde, año tras año, los celebran. Una vez concluido el evento, el comité organizador realizó la entrega de una placa al señor alcalde Ramsés Torres por su apoyo constante. En su representación recibió el ingeniero Pablo Escorza, director del desarrollo comunitario. De igual manera, se reconoció a los participantes de las danzas por su participación en este segundo festival de danzas folclóricas. Señor alcalde Ramsés Torres de Espinosa, en gratitud a su valiosa colaboración para la realización del evento social y cultural Tradiciones en honor a nuestro niño Jesús, patrono del terminal terrestre interprovincial de la ciudad de Guaranda, considerándose así como la primera autoridad en brindar este apoyo sincero en rescate de nuestras costumbres religiosas. Un placer estar acá en representación de nuestro alcalde Ramsés Torres de Espinosa, que me ha pedido que me des cita a este lugar para recibir esta gratitud realmente de todas las personas que están aquí. Decirles que el señor alcalde siempre está gustoso en apoyar y en aportar en todos los eventos sociales, culturales, tradicionales de nuestra tierra. Esta tierra añorada, Guaranda, este hogar de fe, de amor y de esperanza. De esta forma, el Comité de Fiestas del Terminal Terrestre vivió momentos de gozo y esparcimiento junto a sus amigos y familiares. Con imágenes de María Lorena Ballesteros para Canal 5 Municipal, informó Gladys Liumiguano.